Hola chicos, ¿cómo están? Aquí ra... ¡Joder! Tengo que quitarme esa pinche boletilla. ¿Cómo están chicos? Yo estoy bastante bien, estoy tranquilo. Vamos a recoger todo este pedo, vamos a agarrar todo lo que es el dinero que... ¿Hola? Encontrar buena mierda en la calle es la clave de supervivencia. Siempre viene bien buscar, ya sea en un callejón oscuro o bajo una máquina desprendedora llena de telarañas. Ok. Ahora sí, ya parece que estoy en vivo. Perfecto. Ahí está. ¿Qué fue eso? Oh, aquí hay conversación. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué es. Yo no quería pelear contigo, yo quería hablar con... Espera, ¿este no es mi amigo? Vamos a acabar los puestazos. ¡Fuera! 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 ¿Qué es esto? Hace poco estaba al mando de un pequeño negocio. Puede que me echaran y acabara la calle, pero estaba pensando que quiero intentar remontar. Alguien me contratará, ¿no? Sé que haría un buen trabajo si alguien me diera una oportunidad. Ok, vamos, te recluto. Aún tengo suficiente confianza para contratarlo. Quizás sí fuera un poco más imprudente. Ok. Vamos a hablar con este... Con nuestro amigo. Kazuga, te estaba esperando. Mira, ya puedo comprarme algo de ropa. Bien hecho. Pero con esto creo que solo te dará para un zapato. Es singular. No me... No me digas. ¿Cuánto crees que haría falta? Bueno, si va a ser lo barato, creo que podrás sacar algo con esto. Oh. Compra, compras baratos baratos, vamos a ganar muchos puntos. No me acordamos de ese. Ah, Terakado. Un momento. ¿Cómo lo has sabido? ¿Por qué no se creen todas voces? Se te ve la cara. Bueno, eso da igual. He venido a darte esto. ¿Qué le dio? ¡Ay, qué bonito! Es un detalle mío de los chicos. Es imposible no apoyarte después de ver todo lo que has trabajado. Terakado. Buena suerte. Muchas gracias. Ahora sí. Vamos a comprarte ropa nueva. Vale. Vayan a una tienda de paca. Ahí pueden conseguir ropa muy chida y barata. O en shame. Este video no está patrocinado. Ojalá me patrocinaran. Yakuza. Yakuza like a dragón. Yo soy como un dragón. Que gana cuando empieza a reampear improvisación. ¡Oh! ¡Amba! ¡Oh! ¡Wow! ¿Tú qué crees? Oye, no está nada mal. Parece es un hombre nuevo. ¡Qué alivio! Tengo que enseñárselo a Shirakawa. ¡Oh! Este tipo de historias me mata. Este tipo de historias me mata. Estas historias que son como de que... ¡Ay! ¡Qué bonito! Es la dama y el vagabundo literalmente. Oye, empecé el gimnasio. Empecé a ir al gimnasio. Ya lo pagué. Dije, no, mira. Ya me tengo que aplicar. Ya tengo que tratar de ir. Y dude. Fuck. ¡Qué puta paliza! ¡Qué puta paliza me pegué! O sea... Ahora sí dolió. O sea, fue exageradamente cansado. Mañana... Ahorita ya los puedo mover más. Pero creo que mañana no voy a poder mover bien los brazos. Creo que haría... No. No recuerdo exactamente qué vos había puesto. Creo que era algo así. Justo ahí reparte comida. Es el momento perfecto. ¡Vamos! Y lo atropella un carro ahí. ¡Vocos a la mierda! ¡Aló! ¡Ay, Shirakawa! ¡Kurui! ¡Ay, a quién te ha visto! ¿Quién te ve? ¡Estás increíble! ¡Oh, oh! ¡Gracias! Por su reacción creo que no lo he hecho nada mal. Espero que así la gente lo mire con otros ojos. Aunque es un poco. ¡Sigue así, Kurui! Quiero ver cómo acaba esta historia, sinceramente. Oh, Kazuga. Muchas gracias por lo del otro día. No fue nada. Parece que congené a Isno. Me alegro mucho por ti. Así es. A todo esto. Hay algo que me gustaría comentarte. Puede que aún sea pronto. Pero empecé a pedir una cita a Shirakawa. ¿Es algún mozito donde pueda llevarla? Al no tener experiencia estoy un poco perdido. No sé si es propio para decirlo, pero ahora se le ve mucho más optimista. Algo es algo. Una primera cita, ¿eh? Vale. Él no tiene casa, así que no. El hotel es muy rápido. El cine. Lleva la cena, así puedes comentar qué es parecido a la película después. Entendido. Sí, con este grupo tendremos de qué hablar. Muchas gracias, Kazuga. Ay, ya que es una cita, tendrías que ir a ver una peli romanticona. Una romántica. Vale. Quiero invitarla ahora mismo. ¿Qué le pasó en el ojo? ¿Qué le pasó en el ojo? Es que quería parecerme a... Shirakawa, tu cara, ¿estás bien? Ah, Kuroi, ah, sí. Sí, es que me dio un golpe. No es nada. Va checándolas con una sopa de cerdo. Ah, vaya, yo... Espera, no. O sea, sí, gracias. Es que me gustaría pedirte algo. Ah, ¿de qué se trata? Esto, ¿te apetecería ir al cine conmigo? Ah. Eso es un no. Ah, perdona. Es que me ha sorprendido. Claro que no te estoy diciendo que no. ¡Oh! Has cambiado Kuroi. Eres diferente cuando nos conocimos. Eso creíste. Te verás diferente. Te falta un ojo. Ah, qué gracioso. Sí, creo que podría aprender de ti. Tengo muchas ganas de ir al cine contigo. ¡Ah! Soy un jodido blando. Joder, leído de fábula. Si era Kaua me ha dicho que sí. Me he buscado en la Gaviota Maltesa a mediodía. Estaba pensado llevar un detalle a la cita, pero quería que me aconsejaras. No, ya no me necesitas. Ya la conoces mucho mejor que yo. Estoy seguro que se te ocurrirá algo. Se sigue como hasta ahora. Supongo que sí. Ya la conozco un poco más. Vale, muy bien. Han quedado la Gaviota Maltesa. Ok. Pues, a menos de que encontramos algo en el camino. Yo creo que es momento de seguir con la historia principal. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Ay mis bracitos! ¡Me duelen mis bracitos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos por acá! ¡Vamos! 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 Siempre hacemos silla abatida primero. ¡Vamos! 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 ¿Por qué tira varios de jalón? ¡Vamos! ¡Juntos! Ahora tú lo rematas así. ¡Ya! ¡Cool! ¡Ya! Tengo un nuevo rango. ¡Sí! Tengo un nuevo rango! ¡Tengo un nuevo rango! Ok, vamos a volver a pelear Hombre sospechosos Molino ¡Fuck! ¡Huevos! ¡Uno más! ¡Marizón! Ah, me dio Creo que puedo hacer Simplemente esto ¡Namba! Un mega golpe Vamos a hacer un rompebate Ya para acabarlo No lo mató ¡Oh, fuck! Contra el poste No tiene sentido ir por aquí Ok, pues vamos por acá ¡The smoke! Hola, viejo precioso Que lindo te ves sin barba Gracias, bebé ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Tienes que saber de ti Hacer un golpe empolvado a este Mega golpe Un rompebates a este Fuera Vamos a acabar de una vez con este Ya lo sabes, bebé Tranquilo y tropical Unos besos o te aguitas ¡Ay, gordo! Encantado Palizón ¡Huevos! ¡Huevos! Compe el polvado ¡No! ¡Nos pas! ¡Uy! ¡Sue我不os! No soy un perro Ok, tengo esto No estoy de vuelta con esto Vamos a acabar de una vez con ese Bueno, ese la cagué Vamos a acabar de una vez Solo puedo estar unas dos horas de la noche Pero pasaba a verte Gracias, bebé Ah, joder Silla abatida a este Golpe empolvado a este Vamos a acabar de una vez con este Vamos a acabar de una vez con este Me queda este último Vamos a subir dos PMs ¡Huevos! ¡FORK! 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 ¿Ese qué pedo? Te doy un pequeño consejo ¿Ajá? ¿Ya lo sabías? A ver, dime Si me flujía puede zaparte una burguesa Eh, sí, vamos por acá Y cada vez se separan más Voy a sacar con este Y no se muere Vamos a subirnos los PMs Ay, cabrón Ay, cabrón Ah, no le di Ah, cabrón Compa el volvado Bueno, silla batida Vamos a usar megabate Uno menos Uh oh ¿Ah, sí? Polvo curativo Hacia Sai Sana, sana Colita de rana Listo, papá ¿Qué es esto? No, aquí gasto un chingo Sí ¿Qué quieres? Ah, todavía no puedo hablar con él Uy, el cine, papá Va a hacer una película con Sai Bienvenido a Cinesico ¿Quieres ver una película con Wikazuga? Estaría guay Estaría guay Estaría guay Ver una película con alguien Ver con alguien ¿Quién invito? Vamos a invitar a Saeko A Sai Igual a Sa le gusta Muy bien Pues lo invito yo Vacaciones con tiburones Una universidad es maduro Se desabullan en lagos Y infestados de tiburones Y corre la sangre Aunque tiburones Es bastante falso Son dos mil yenes ¿Te apetece? Sí Vamos a ver la película Bienvenido al fantástico mundo El cine Ok, vamos a ver qué sale ¡Yupi! ¡Se han despejado! ¡Sale una placa! ¡Sí, una de todas! ¡Sale gris! ¡Un momento! ¡Es un tiburón! ¡Imagrosa! Bueno, no creo que pase nada ¿Verdad, Hiromi? ¡Hiromi, cartencha! ¡Se está comiendo Hiromi! Unas señoras y imbéciles contrué una tiburón Bueno, a ver si consigue No me duerma ¡Pa! ¡Vamos a ver qué sale! Este videojuego es bastante fácil. Osea solo si te tienes que mantener concentrado y listo. ¿Listo? Easy peasy. Y fall asleep for once. ¡Joder! También se está comiendo a Takashi y a Yuko. Dios, a tus movimientos de baile para salir de esta. ¿Qué? Ese tío se cree que va a salir elazo familiar delante de un tiburón. ¡Joder! Ni siquiera da miedo. El tipo de juegos de ritmo me gustan. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi la cago! ¡Uy! ¡Casi la cagué! Vamos a acelerarlo. ¡Despierta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fargo! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi lo logro perfecto! Oh, it's just getting good Oh, it's just getting good Oh, it's just getting good Oh, por los pelos Quien iba a pensar que me iba a ser Acabarían repetas de sangre Un segundo ¿Qué es esto que viene hacia mi? Conozco esa aleta Eh, ¿a qué nariz ha venido eso? ¿Tantas ganas tenía de matar al protagonista? ¡Eso fue increíble! Bien, fallé uno realmente Dame, dame, dame yo Dame, dame yo Dame, 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 dame Eso fue bastante bueno. Eso estuvo bastante bien. Ha estado interesante y ha estado bien despejar todo el rato. Me alegro que te haya gustado. Hay un montón de películas más, así que a ver si vemos otra pronto. Creo que me gustaría ver algo diferente a la próxima. Pero que lo hayamos pasado bien, deberíamos repetirlo. Bien. Bien, diez yenes. Sucial, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ok, vamos a pelear contra ustedes. ¿Cómo estás? ¡Kazuka! ¡Kazuka! ¡Oh, sí, bebé! Ah, pero molino. mega golpe me confundí todo bien por acá me alegro mucho me alegro mucho vamos a jugar con esto de una vez huevos vamos a jugar con el palizón toma vamos a jugar con el palizón 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 Diablos Creo que por acá están mis plantitas Creo que por acá están mis plantitas ¡Suscríbete! Oh, que la papaya ¿Cuándo Sass hizo tan rápida? Quédate en guardia ¿Qué hace? ¿Qué haces, güey? ¡Suscríbete! 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 ¡Y poco al pollo! ¡Tortilla! Financieramente ¿Ok? ¿MP? ¿Qué? ¡Qué chingados! ¡Qué chingados! ¡Es increíble! Sana, 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 con hinta de rana Mira, ahí está ¡Auch! ¿Pero qué es eso? ¡No sé! ¡No lo sé! Te voy a decir el compañero de Comercio Yokohama Quiso superior, o sea, estoy en nivel 16 O sea, de pasármelo, pasármelo puedo, pero... Lo que quiero hacer antes, obviamente, es... Lo que quiero hacer antes, ya que Sharinoko me oprime, pasa un rato a ver tu hermosura ¿Por qué te oprime? Dime, Jenshiro, bebé No, quiero pelear Ok, ok O sea, yo lo que quería hacer realmente era subirme el... Check this out Here we go Let's go Let's go Let's go You're gonna get stomped Mira A ver si me tiro a dos de un jalón ¿Este escuchaste el tema de batalla? ¡Está muy épico, eh! ¿Por qué? ¿Por qué? Have fun with this ¿Deba haber un restaurante aquí cerca? Quiero subirme otra vez las estadísticas de... Pero el que te mandé o este... No, 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 el que me mandaste ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Una cerveza Y un Q-Don Ok, la recomendación me sale a lo mismo y recupero igual toda la vida, así que... Recomendación ¿Está listo para zampar? ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! Sabía que te gustaría... ¡Está muy chido, eh! ¡Au! Ahora que ya estamos al nivel Es momento... ¿Vamos a agarrar los taxis? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Disponción de Gimal ¡Vámonos! A rato vuelvo a escucharlo y se lo mando a la wife excretica ¡Queste ir de happening else! ¡ yaşaa! Des Nicotineça de Ginai O sea, igual me estoy yendo por el lado incorrecto ¿Traigo unas ganas locas de jugar a un daga ropa? Que estoy casi seguro que ese va a ser el juego que voy a comprar para mi cumpleaños O sea, va a ser como que la serie que quiero hacer Sí Vale, vamos allá Todos son nivel 16, así que... No creo que haya tanto problema, realmente No puedo contarles con uno o dos, ya vale No, se haces de dos a todo y sujetalo bien Vamos a... Sí ¡Eh, mujer! ¿Te vas haciendo todo esto? Ah, sí Sí Me presionaste al jefe No sé, te invito a cenar algún día Ah, ¿qué ganas tengo? No sé, es tu novio, casuga Ay, ay, mierda, mierda Chutas, qué es lo siento Perdón, no limpio ahora mismo Mierda, ¿dónde he ido? ¿Dónde he ido? ¿Cómo lo has conseguido eso? Ah, pues, bueno, eh ¿Acaso el dinero no ha crecido, ponte, se ha venido hasta aquí? ¿Eh? Eh, no importa Eh, esos ladrones japoneses Eh, esos ladrones japoneses Se robó dinero a la compañía Casi os mangan los sueltos delante de vuestras narices ¿Ves no permitirnos, dándselo de comer a los tiburones del mar de la esquina oriental? Ok, esto va a estar bueno Los Lumen de Yokohama Volve a pulvado Ok, aquí Namba se la va a rifar, eh Uy, papá Uff Uff Ow Ah, no, sí Ya te subiste el ataque Súbete la defensa Le subimos el ánimo a Kazuka 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 ¿Vas a contra este? Ahora hacemos Ahora hacemos Vamos a acabar con este de una vez Rompebate Rompebate Vamos a buscarnos también ¿Qué? ¿Qué? Perra mi amiga, eh Ahora vamos a hacer este voy a enojar En fin, share esa celosa de ti ¿Pero por qué? Ah, no funcionó Ok, polvo curativo Ah, no funcionó ¿Qué es esto? Vamos a ver A la madre Qué consecutivo Vamos con la segunda ronda Pero ya estoy busteando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me deshacen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres luchar? ¡Vamos! Uno menos. Espero que estés listo. ¡Vamos! 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 ¡Por cómo estoy siendo un acosador y un dramático! ¡Vamos! ¡Vamos! Un balizón a este. Un rompebates. Un rompebates. Ha encendido dinamita. Un rompebates. Un rompebates. Un rompebates. Un rompebates. ¿Tengo que acabarlo antes de que explote esta madre? ¿Y subo el PM? ¡Uff! Un rompebates. Me siento que los stats están bajando. ¡Joder, sí! ¡Nice! ¡Fuck! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Levanta ese maldito dinero. ¿Quién te cuesta? Solo una billeta solo necesito. ¡Vamos! ¿Una billeta? No te comportas como ladrones. ¡Ey! ¡Chin-Chin-Chang-Kwong! 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 ¡Oh, shit! ¿Qué? ¡Oh, shit! ¡Mira lo ch traps! ¡Oh! ¡Corre! ¡Va a explotar! ¿Qué dice esta madre, Michael Bay? Sería más importante más tarde. Vamos a aguardar. Capítulo 6, intensión. ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Por fin te has despertado. Y era hora. Namba, ¿dónde estamos? No. Tranquilízate. ¡Eso es no te, Ichibal! Tranquilízate. Hijo de la gran puta ¿Qué nos vas a hacer? Digo lo mismo, cálmate ¿Por qué están tan tranquilos? Estamos esperando que despertaras Ya nos hemos presentado Nos han atrapado Venga, vamos a empezar ¿Empezar qué? Un momento ¿Es tú? ¿Quién eres? Conmigo no hay presentaciones Sienta la boca, Katsuka ¿Me conoces? ¿Quién eres? Es Loma Loma Entonces Tú eres Mabuchi Ahora podemos empezar Tengo preguntas para ti Nonomiya ¿Por qué mataste Al dueño de Otohime Land? ¿Por qué me dice? ¿Qué estás haciendo? Señor, ¿qué está pasando? Decidiendo si tus amigos se van a morir. Sé que estás con el clan Seiryu. ¿Qué? No, no. ¿Estás seguro? Esa es la tatoja en tu espalda. Definitivamente no eres un civil. No, no soy tan imbécil. He dicho que intenté coger esto. ¿Por qué? ¿Qué quiere un japonés con un japonés con un japonés con un japonés? Son falsos, ¿verdad? ¿Por qué crees eso? Porque vi nuevos billetes de la oficina y se supone que no hay más. Y aunque la mayoría de vuestros envíos son comida, algunas cagas son papeles afilados. Así que intentaste coger un japonés, que casi seguro que es fake. ¿Qué tal lo que planeas hacer con esto? No tenía prueba de vuestros delitos. Le iba a usar para hacerte pagar por haber matado a una hormiga. Ese era el plan. Eres lo que te mereces. ¡Ichivan! ¡Ichivan! ¡Que te den! ¿Cómo estás tan seguro? Aún no se lo he contado a nadie. ¿Qué? Pues haz la pregunta ya. ¡Sí, joder! ¡Claro que sí! ¿Cómo que perfecta? ¿Qué quieres decir? He dicho que no somos del Clan Serio. ¿Qué temblores? ¿Te hemos creído que era un trato, hermano? ¿De qué estás hablando? No Greater Right. ¿No es en el viejo grano? ¿Si lo crees que? ¿Están enfermos a Dios? ¿Eh? ¡Istos muestran todo a mi Puis Wirrost Beoy! ¡Eh! No puedes sacar esa conclusión para ni siquiera son los de Clans Serio! ¡Wow! ¡No puedo esperar por ver el video! Estoy deseando otra vez para hacer el último final. ¿Qué? Bueno, siento también ¿Eh? La persona que mató a Nonomiya Soy Así que así fuiste tú ¡Señor! ¡Eh! ¡Peso de mierda! ¿Qué carajos? ¿Qué estás tramando? ¡Escúchame, joder! Una guerra, ¿por qué iba a caer una guerra? Una guerra, ¿por qué iba a caer una guerra? ¡No puede ser! ¿Cómo? ¡Pero si no tenemos nada que ver! ¿Cómo van a mostrar nada de ese video? No te enteras de que Manuichi dijo que lo usarán para mostrar que Clasero atacó primero Eso y las organizaciones que tenía mientras grababa Además del resto de las cosas erradas que dijo Fue la chamusquina, pero no sé cuál es el objetivo ¡Será cabrón! ¡Pero puedo ver cuánto asegurado Muchi quiere poner fin al equilibrio! ¡Hey! ¿Podemos hablar más tarde? ¡Hemos llegado ahora que no están los guardias! ¡Sí! ¡Bien visto! ¡Sí! ¡Bien visto! A ver, animal seco O sea, no tengas miedo Todo se solucionará ¿Seguro? Bueno, hasta ahora todo ha salido bien, ¿no? Supongo que sí ¡Yo! ¡Yo! ¡Namba! ¿Qué te han hecho? ¡Estoy bien! ¡He salido mejor parado que tú! ¡Bueno! ¡Tenemos que encontrar la forma de salir de aquí! ¿Alguna idea? ¡Porque iba a tener una forma de salir de esta! ¡Pero y Dachi! ¡Hey! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Sabía que con Expoli se le ocurriría algo? ¿Vale? ¿Cuál es el plan? Primero tenemos que quitar más estas cadenas ¡Genial! ¿Cómo lo hacemos? Si lo supiera ya lo habría hecho ¡Estás de coña! ¡Termitazo con cuidado! Si lo supiera ya lo habría hecho ¡Estás de coña! ¡Ey! ¿Y para qué es esta habitación? ¿Dónde estamos? Nos trajeron aquí después de que explotara el almacén Nos vendrán los ojos así que petas a ver dónde estamos ¡Mabushi tienes varios escondidos de Senigichu! ¡Será uno de ellos! ¡Joder! ¡Hace un frío que pela! Voy a pillar uno de resfriado No te preocupes, los inferiores de ellos no se resfrían ¡Cállate! ¡Anda! ¡Un momento! ¡Y mi ropa! ¿Ves esas cajas de sartón de ahí? Sí Pues ahí está, con todas nuestras cosas Eh, pero tenía el móvil y la chaqueta, así que... Eres el único, todos nuestros móviles y carteras están ahí adentro Si consiguieramos uno aunque sea podríamos pedir ayuda Ese ya lo sabíamos, pero todo depende de poder quitar nuestras cadenas La hemos intentado, pero no hay madera Y los tuyos Ichiban, a lo mejor son más débiles Vamos a ver caerás por la fuerza Vale, vamos a probar Buena suerte Ichiban Venga, no te contengas, ¡dalo todo! Si no escapamos, ¡nos matarán! Sí Nuestra vida depende de ello Ichiban, ¡tú puedes! Ok, no puedo hacer esta voz así Un momento, no ceden, de todas formas no me carguéis a mi el muerto Pues estamos jodidos ¿Crees que alguien viene de nuevo? Eh, ¿vienen de nuevo? No nos van a dejar morir así, ¿no? Es un modo muy poco eficiente de torturar a alguien ¡Shh! ¡Joder! ¡Momento! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hey, me recuerdo a estos chicos Estos tíos me suenan de algo Estos tíos me suenan de algo Sí, está bueno, no sé El tíos me suenan total gracias a ustedes, f***s Todo está desaparecido En el material está desechado gracias a vosotros Ya no queda nada No las vas a pagar No, ¿estas vosotros los que deshacen el camión? Fue cosa vuestra Eh, suerte Lauma nos dio permiso para hacer ejemplos como vosotros ¿Cómo quedar ejemplos? Sí, vamos a rebanarlos Y enviarnos nuestros retos al clan serio Lauma, también nos ha dicho que nos tomáramos el tiempo para abandonarnos Sabe bien cómo motivar a sus hombres Parece un gran jefe ¡Felicidades! Hey, seguro que habéis tenido sus Derechitos al infierno Voy a tardar ahí sin romperte A ver... ¿Esto duele? ¿Tienes miedo? ¿Esa cara no tiene precio? A verla de nuevo ¿Qué pasa, monstruo? Espera tu turno Pero es que es divertido Es una mierda, cerdo Me lo tomaría como un cumplido Vamos a empezar con el aperitivo El viejo No, no ¿Quién eres? Lo que me ha dicho Perdón la interrupción Pero he ordenado a su simple llama ¿Por qué no escuché sobre esto? ¿Eh? ¿Cuáles? ¡Ey! ¿Qué te ha dicho Loma? ¡Ey! ¿Qué te ha dicho Loma? ¿Por qué le estás quitando las cadenas? ¿Por qué le estás quitando las cadenas? Es lo mejor que puedo hacer, estoy afraid. Tienes que descubrir el resto por vosotros. Tendréis que descubrir el resto por vosotros. ¡Eh! ¡Oh! ¡Espera! ¿Quién es la mierda? ¡Eh! ¡Espera! ¡Tapullo! ¿Quién eres? Es nuestro golpe de suerte, ¿verdad? ¿Sabes? Por el gracias a Martí, aún me queda algo de suerte. ¿Quién era ese hombre? ¡Ni idea! Pero... Me invitaré a comer si volvemos a vernos. ¿Quieres el gorro de chachara? ¡Oh, lo siento! Bueno, tengo esto. Os voy a salvar. ¡Vamos, Isivan! ¡Vamos, Isivan! ¡Por favor, tienes que ganar! ¡Vamos! 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 El capitán de criterio de forma escena abajo, abajo, abajo abajo, abajo. ¡Cuántosan de靖! ¡Oh, qué precursor! Es que está muy brutal O sea Easy, fácil, dusty Bien, mi movie sigue aquí Pero no hay cobertura Parece que nos vamos a poder pedir ayuda Exacto No podemos hacer nada ¿Y qué pasa con el tiro de la máscara negra? Nos ha salvado Pero si queramos sabemos quién es Ichiban, ¿alguna idea? Nada Si nos ayudó Eso significa que no es un yumbak ¿Será el clas de hirio? No, eso está descartado No nos haría todo Para lograr ser una fortaleza enemiga Pues estaba muy bueno Era como una estrella de K-Pop ¿En serio te van a esos tíos? Tiene que ser eso ¿El qué? A lo mejor me equivoco Pero yo diría que está con los Yami Yul ¿Estás seguro? Eso, ¿por qué no se iba a rescatar a los Yami Yul? ¿Quién sabe? Estos tipos son más escurridizos Ya viste cómo apareció la escondita de Mabuchi Para sacarnos de aquí Así que por descarte Fuera los Yami Yul No Solo es mi intención de X-Poly Creo que primero debemos entrar Sin salir de aquí ¡Sí! Salimos de la mazmorra Lo dejamos aquí Chicos, creo que lo voy a dejar aquí No hay gente Vamos a seguir Lo lo iba a dejar aquí Pero es que hay gente Entonces Es que me sienta mal El hecho de dejarlos Así que vamos a A esperar un poquito más Vamos a avanzar en la mazmorra Y ya después de la mazmorra Ya Seguro que está cerrado en los ojitos Tiene alguien Sí, ya me he dado cuenta ¿Puedes tomarte eso en serio? Eh ¿Cómo habéis salido? Anda hay enemigos cerca, eh Esa no es el cuantaportito, Chivan Venga, por ellos ¿Cuál es el plan, Chivan? ¿Huimos? ¿Huir? Sí, claro De este grupo siempre preferimos luchar Ok, que descanses bien Voy a hacer mi cama ¡Vamos ahora! ¡Vamos! Estás en un mundo de cortes ¡Vamos! ¡Hazla con esto! ¡No te quedes cortado! ¡No! ¡No te quedes cortado! ¡No te quedes cortado! ¡Ha trazado! ¡No te quedes cortado! Uy, esa pata de la cara, papá Igual estaría bien hacer la basmorra La siguiente partida, porque ahorita la verdad Me estoy muriendo de sueño, se me están cerrando mucho los ojos Yo creo que lo vamos a dejar aquí, chicos Creo que Shari sigue en vivo Así que vamos a hacerle la raid Chicos, nos vemos Mañana con otro stream Creo que mañana vamos a jugar El holo, holo, holo Probablemente holo Así que vamos acá Gracias por ver el video